¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sigue aquí en Comodoro Rivadavia? Sí, 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 a los días nomás. ¿De qué tipo de amenazas? A mi hijo mayor lo fueron a tirotearlo a casa. Y a mi, bueno, amenazaron que me iban a tirotearlo a casa. Gracias a Dios no pasó después. O sea, a mí acá no pasó nada. Pero el miedo que tenés, que te estás persiguiendo por cada auto, por cada cosa que pasa, alguien que para ahí y ya estás mirando, es tremendo. ¿Y vos querés irte de acá, de este lugar? Sí, sí, me quiero ir. Sí, porque los chicos afuera ya no pueden salir a jugar. O sea, yo no los dejo salir. No sé si puede pasar algo ahí afuera. Por más que esté cerrado esto, uno nunca sabe. Pero no, no, es un... Es andar perseguida constantemente. Y las víctimas somos nosotros. Y nosotros somos los perseguidos. Me entiendo. Todavía no llego a entender eso. Bueno, por eso mañana se movilizan, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, mañana me movilizo otra vez. Y... Me llamó la atención que ya va a ser un mes. Ajá. Hubo hace un público, hace un... Que tirotearon a un chico en la camioneta y al otro día agarraron al asesino. Y a este pibe que... Se escondió bajo la tierra, que no lo pueden encontrar. Es algo muy raro. Alguien lo está cubriendo para mí. Alguien lo está cubriendo. O sea, ya es algo muy raro esto. O sea, está bien. El fiscal me dice que ha hecho sallanamiento. Todos los datos que nosotros le hemos dado, ella lo ha ido a revisar, pero... Pero no lo pueden encontrar. No lo pueden encontrar. No lo pueden encontrar. Y nosotros estamos viendo que anda por ahí. ¿Vos lo volviste a ver? Hay familiares tuyos que lo vieron. Por acá, lo han visto los vecinos. Lo han visto los chicos, los amigos de mi hijo. O sea, ya hay... O sea, no es que... Quien no anda, que se escapó y listo, no se fue. Lo han visto caminando en la Lisandro. Y Lisandro y... Entre Patricio y acá arriba, en Estados Unidos. Caminando, caminando. O sea, es algo muy injusto, porque no puede ser que lo ve en todo el mundo y la policía no lo encuentre. Mañana se movilita. Mañana se movilita.